Bien, iniciamos con una emergencia que ha sido atendida por los bomberos voluntarios en un sector de la zona 16 de la capital guatemalteca. Afortunadamente, los socorristas han llegado a tiempo para poner a salvo a dos hombres que se encontraban trabajando en una cisterna. Lamentablemente, fueron víctimas de síntomas de intoxicación. Efectivamente, los bomberos voluntarios fueron alertados, llegaron inmediatamente al lugar y lograron constatar que los hombres presentaban cuadros de intoxicación por monóxido de carbono al estar trabajando dentro de una cisterna en la dirección, en ese punto de la zona 16. Gracias a Dios, ya fueron estabilizados. Sin embargo, para corroborar bien en su estado de salud, fueron ingresados al Hospital General San Juan de Dios. Hay que tener mucho cuidado cuando se realiza este tipo de trabajo. Se necesita de la ventilación suficiente. De hecho, el uso de mascarillas y oxígeno es vital. Lamentablemente, sabemos que hay muchos guatemaltecos que no tienen este tipo de equipo y aceptan el trabajo, aceptan la responsabilidad de pintar este tipo de cisternas. Cuando la pintura para piscina, que es la que se utiliza para este tipo de trabajo, se empieza a secar, es que empieza a soltar ese fuerte olor. Y definitivamente, esos químicos, esos tóxicos, lo inhalan las personas, provocando en algunas incluso desmayo e incluso hasta la muerte si no es atendido a tiempo. Afortunadamente, no es el caso en esta oportunidad. Los dos hombres están en este momento bajo el resguardo de los médicos del Hospital General San Juan de Dios, después de su traslado desde la colonia La Montaña, en la zona 16.